El gerente de la empresa de transporte terrestre Copedrán, Mauricio Atuesta, celebra la decisión del Gobierno Nacional de reactivar el transporte intermunicipal a partir de este 1 de septiembre. El Ejecutivo dijo que este sector de la economía está preparado para los retos que afrontará. El día 20 de agosto el Gobierno Nacional sacó el decreto 1168, donde se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Básicamente este decreto lo que significa para el transporte intermunicipal es que podrán operar sin ninguna restricción a nivel nacional, pues ya se acaba el aislamiento preventivo y por tanto se acaban los exceptuados para viajar, ya que el decreto permite a cualquier ciudadano colombiano desplazarse libremente por el territorio nacional, ya sea en vehículos particulares o en transporte público intermunicipal. El gerente Atuesta asegura que su empresa, al igual que las demás dedicadas al transporte terrestre, tienen todo dispuesto para garantizar las normas de bioseguridad establecidas en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Es absolutamente necesario cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que están contemplados en la resolución 0677 para poder prestar el servicio de forma segura. De acuerdo a estos protocolos, se mantiene el nivel de ocupación máximo de cada bus en el 50%, excepto cuando viajan personas del mismo núcleo familiar. En este evento podremos ocupar dos sillas seguidas y de esta manera podremos incrementar el número de pasajeros por viaje. Para el transporte terrestre, esta es la noticia que estaban esperando para poder apuntar el impacto negativo en su economía que ha significado esta pandemia.